¿Qué puede hacer, Asus? Que en el nuevo contrato me dicen que yo llegue a las seis... ¿Hoy es eso? ¿El qué? Ya nada. Bueno, pues resulta que en el nuevo contrato me pide que yo llegue a las seis de la mañana, que luego haga un doble... ¿Lo oyes ahora? No. ¿Sigo? Sigue. Bueno, pues resulta que en el nuevo contrato me dicen, llega a las seis de la mañana, luego hace el doble... Pero no lo oyes. ¿El qué? Ay, ya ha pasado. ¿Y qué? Ya nada. ¿Y qué era? Nada, nada. ¡Algo era! Nada, nada, pero ahora nada. Oye, ¿qué me decías de tu nuevo contrato? Nada. Ya nada. Bueno, bueno. Cojo si quieres. No, no, no. Estás a dieta. No, ¿por qué? ¿Tengo pinta de estar a dieta? No, no, para nada. Ah. ¿Qué pasa, que estoy gorda? Que no, que estás muy bien, que no la necesitas. A ver si te crees que estás así no requiere ningún esfuerzo. O sea, que estás a dieta. Pues sí. Anda, mira, dame un trozo porque es que esta conversación me está creando una ansiedad. Vale, vale, vale. ¿Sí? Buenos días. Jesús. ¿Está por ayudarle? Bueno. Hay un estupatí. ¿Qué? ¿Qué? Una invitación de boda. ¿De quién? Ah, Isabel, una exnovia. La dejé echa polvo. Pues parece que se ha recuperado. Qué va, qué va. Se quedó pillada. Pues mira, lo mismo voy y me la chimpo antes de la boda. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué has comido? Joder, ¿dónde se ponga una buena despedida? Pero hombre, un poco de respeto que se va a casar con otro hombre. O mujer. ¿Esto es un error? No, no, no. Ahí pone Clara Riera. Pone Clara. No, que esto es un error de imprenta, hombre. Que en realidad se llamará Claro. Sí, claro. Pues eso, claro. Yo lo de Claro no lo tengo Claro. ¿Pero cómo se va a llamar Claro? Estás tonto. Es que no me puedo creer que se haya hecho lesbiana, ¿no? Tranquilo, que igual no es culpa tuya. Culpa, a ver, estamos tontos, ¿eh? A ver, que he hecho mal, a ver. Probablemente muchas cosas, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Sabes tú si fuiste el último hombre con el que estuvo? Ah, pues no, claro, pues es verdad. Lo mismo hubo otros hombres que le han empujado al lesbianismo, no he sido yo. Ni que suelo ser y no, hombre. Bueno, pues ha entrado en la espiral de la homosexualidad, pues a ver que será lo próximo. Bueno, vale ya, ¿eh? Que ser lesbiana es una cosa natural, ¿no? Claro, en el fondo todos somos iguales. ¿Cómo que en el fondo? Eh, que yo estoy a favor de las lesbianas. Vamos, ni que fuera una causa benéfica. ¿Pero vos irá a la boda o no? Es que está clarísimo. Me invita para humillarme, para decir, Vinaldo, mirad, ese es el que ha hecho que yo me haga bollera. Pues no, no vayas, ¿eh? Porque me está dando vergüenza, oíste. Bueno, que tengo que salvarla, ¿no? ¿De qué, Jesús? Que se va a casar. Por voluntad propia. Sí, eso es lo que parece. Sí, que la han secuestrado, ¿no? Y la van a obligar a casarse. Vomillarte a ti. Pues eso es. Pues menudas son las bolleras. ¿Estás listo? ¿O estás tonto? Bueno, bueno, ¿cómo voy a estar? Por nervioso, que me juego mi masculinidad. Oye, ¿y en una boda de lesbianas cómo las declaran mujer y mujer? Porque mujeres son. Bueno, ya es la hora, ¿no? ¿Ya es la hora? ¿Te quieres tranquilizar? ¿Eh? ¿Y en el bus quién lleva quién? Es que esto de que se casen mujeres con mujeres yo no... ¿Y en qué orden dirán los nombres al casarlas? Oye, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer? Pues es que no me he quedado otra. Tengo que convencerla de que no es lesbiana. Y para eso tendré que trocotro. ¿Por qué charlas de inglés? Ah, ¿alguna idea mejor? Pues tú vas a la boda, la felicitas, le pegas un abrazo hermoso, le deseas suerte y ya está. Venga, me no digas tonterías. Hombre, escúchala, no es mala idea. Que no, que es lesbiana, que me ha humillado, que tengo que meterla en el redil y no se corre la voz. ¿De qué? Oye, que no soy lo suficientemente hombre. ¿O qué hay que oír? Bueno, me voy. ¿Cómo estoy? Muy macho, muy macho. Pues la vida hay mucha gente. ¿Todas lesbianas? Pues alguna había, sí. ¿Y no te lincharon por homófobo? Pues algo hubo de eso, pero no por homófobo, que además no lo soy. ¿Entonces? Pues, por gente de unas cosas y otras. ¡Hasta callada, vamos! Con otra gente. Me hicieron ahí a una novia, a Isabel, mi primera novia, a Carmen, la tercera novia, a la Vale. ¿Todas tus novias son lesbianas? ¿Y la Yoli qué dice? Que tiempo al tiempo.